Salió la información de que el diputado Agustín Burgos, por la Vega, diputado del PRM, ha sido escogido a unanimidad para ser el nuevo síndico, el nuevo alcalde de la Vega, en sustitución de Kevin Cruz, yo había criticado hace días que una persona que es diputado, entonces tengan que ponerlo como alcalde cuando el pueblo de la Vega no votó por ese hombre para alcalde, se votó para ser diputado, y son de las cosas que la clase política aquí hace y que cree que le luce, y como todos se lo aceptan en este país, y hacen una chapucería que definitivamente es una vergüenza, hasta que un día, hasta que un día este pueblo se canse, porque como es posible que en una maniobra de mal gusto eligen a Kevin Cruz, que ya tenía dos periodos como alcalde de la Vega, y hacen que la que es vicealcaldesa renuncie, porque le correspondía, porque para qué la ponen, para qué la ponen de vicealcaldesa, entonces le hacen que renuncie él y ella, y la Vega tiene un mes y pico sin alcalde, un mes y pico, por esas cosas que se dan en este país, que solamente se dan en este país, en ninguna otra parte usted lo va a ver, bueno pues el señor Agustín Burgos, que la gente votó para diputado por él, no votó para alcalde, probablemente, déjame ver si lo consigo aquí a Agustín Burgos, para que ustedes por lo menos en foto lo conozcan, él es el presidente provincial del PRM en la Vega, y así es que se manejan las cosas, pero yo les voy a presentar rápidamente otra información de la que hacen que uno, caramba, ah mírenlo aquí, presidente PRM en la Vega será el nuevo síndico, ese señor que está ahí, mírenlo ahí, presidente en la Vega Agustín Burgos, que es diputado actualmente, y miren aquí el Vincruz, el que era anteriormente, miren, miren lo va a ir, ese va a ser el nuevo alcalde, según dice el presidente PRM en la Vega, será el nuevo alcalde, o sea que aquí, los políticos, y respetan, y respetan, lo que tienen que predicar con el ejemplo, entonces después si lo de abajo, si el ciudadano común y corriente actúa en violación a las leyes, ustedes no se pueden quejar, porque ustedes, ustedes viven haciendo muchísimas maniobras, y son los que deben de, de predicar con el ejemplo, ¿qué dije yo ayer? ¿qué dije yo ayer? respecto a las violaciones burda y con argumentos ridículos, de los diputados, senadores, alcaldes, regidores, que en su mayoría no han declarado sus bienes, argumentando muchísimo disparate, disparate, pero eso no se queda solamente ahí, ustedes saben que otra gran violación, estos honorables, han cometido, miren aquí, es que este pueblo tiene que reaccionar un día, este pueblo tiene que reaccionar un día, porque es que no puede ser posible, miren aquí, otra violación, otra violación, mayoría de alcaldes, y legisladores, no rinde informe a la junta central electoral, mirenlo ahí, mayoría de alcaldes, ¿qué significa eso? cuando usted va, a una elección, y lo eligen, usted tiene que rendir un informe, de los gastos de campaña, que eso es por ley, ellos han violado eso también, o sea, que, lo que hacen las leyes del país, porque, los diputados y los senadores, son los que hacen las leyes, son los primeros que la violan, y los alcaldes, también lo han acompañado, en esa violación, entonces, este pobre pueblo, está condenado, a que mientras lo dirijan, y, sean quienes graviten, en el firmamento político, de la República Dominicana, sencillamente, estamos presos, estamos presos, así, así, así no se puede, si, si tuviésemos políticos, realmente, con responsabilidad, sobre el deber, sobre, el cumplimiento, de las leyes, que rendieran cuenta, al país, que actuaran con transparencia, nosotros, tuviésemos mejor, como país, y como pueblo, pero, es que, aquí hay gente, que creen, que están por encima, del bien y del mal, aquí hay gente, que creen, que ellos, tienen patente de corzo, para violar, y hacer lo que les venga, en gana, y que como ellos, son autoridad, hay que aceptárselo, y como este pueblo, normalmente, no reclama, y al contrario, este pueblo, lo que hace, es que va y vota, por ese grupo, de violadores, ahorita vuelven, y aspiran, haciendo, este trabajo, que están haciendo, de violación, de incumplimiento, ahorita aspiran, y, 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 y lo eligen, porque aquí, nada es nada, y todo esto, lamentablemente,